¿Dónde está Viktor Yanukovych? Las especulaciones sobre su paradero no han parado desde el viernes por la noche. Estas imágenes, captadas por una cámara de seguridad, mostrarían el momento exacto en el que abandonaba en helicóptero su lujosa casa de campo a una veintena de kilómetros de Kiev, aunque no hay certeza de ello. Uno de sus asesores aseguraba ayer que se encontraba en la ciudad oriental de Kharkiv, aunque no hizo acto de presencia en una reunión de responsables de su partido. Otras fuentes decían que había puesto rumbo a los Emiratos Árabes Unidos. En una locución televisiva grabada en fecha y lugar desconocidos, el depuesto presidente afirmaba que no pensaba abandonar el país. Poco después se sabía que había intentado coger un avión en Doniest, probablemente con destino a Rusia, pero que la Guardia de Fronteras se lo había impedido. Entonces se subió a un coche y desapareció. Aunque su casa de Doniest está vacía, se cree que puede estar escondido en esta región de la que fue gobernador y en la que cuenta con muchos seguidores.